Hola chicas y chicos, ¿cómo estáis? Espero que estéis todos muy bien. Mirad, hoy vamos a hacer una receta que la verdad es que la estaba haciendo para comer y no había pensado grabarla, pero en un momento he dicho, pues voy a grabarla, aunque sea así más rapidito. Mirad, esto es lo más sencillo del mundo. Las pechugas ya sabéis que se pueden, pechugas de pollo, que se pueden hacer de mil formas, empanadas con pan rallado, ajito, perejil, de mil formas. Bueno, pues yo en este caso, mirad, las voy a hacer con una salsita española con vino blanco. Súper fácil y así, pues diferente, un día diferente. Que luego si te sobran, pues quedan para la noche o para el día siguiente más jugositas. Bueno, mirad, yo tengo aquí lo que es una pechuga entera de un pollo hermoso. Mirad, tengo aquí rehogando una cebolla entera y tres dientes de ajo con un poquito de sal. Tengo aquí una cucharada sopera de harina y como 100 mililitros de vino blanco. Bueno, mirad, ¿veis? Esta cebolla ya está bien rehogadita. Ahora le vamos a echar la cucharada sopera de harina y lo vamos a rehogar. Para que la harina se resfría bien también y luego deje una salsita espesa. Estas son recetas súper sencillas, súper fáciles, no tienen nada, ya veis. Pero bueno, pues un día de una manera, otro día de otra para hacer de diferente forma la pechuga. Yo es que cuando compro un pollo, pues la verdad es que la pechuga la congelo. Hago todo lo demás del pollo, lo hago como guisadito o para hacer arroz o para comer en guisadito. Le quito el esqueleto, lo congelo para hacer sopa y luego la pechuga se la quito, lo hago filetes y la congelo para otro día. Para poner la empanada o como queráis. En este caso, pues ha tocado así, diferente. Y está buenísima, ¿eh? Bueno, pues esto ya le vamos a echar el vino blanco. Como 100 mililitros de vino blanco. Así. Ahora cuando se consuma un poquito el vino blanco, pues le echamos un poquitín de agua. O otros 100 mililitros o más o menos lo que cada uno necesite, porque también según la pechuga que sea. Yo en este caso es que era un pollo hermoso y es una pechuga, o sea, una pechuga, la pechuga entera del pollo. Mirad, aquí tengo la cebolla con el vinito blanco y le he echado como 100 mililitros de agua, pero luego le he echado un poquito más. Yo creo que tendrá alrededor de 200 mililitros de agua, ¿vale? Y eso es lo que os he dicho, pues según la cantidad de pechugas que tengáis. Yo ahora lo voy a pasar por la batidora y luego hacemos las pechugas en un momento en la sartén, ¿vale? Ya tengo aquí la sartén, que la he fregado, y la tengo con muy poquito aceite, ¿eh? Le he echado, pues para que se hagan así un poquito a la plancha, un poquito rehogadas, no mucho, para que no lleven mucha grasa. Porque con la salsita, pues ya lleva lo suyo. Pero bueno, de no hacerlas a la plancha, si las hacemos rebozadas fritas con pan rallado o de otra forma, pues la verdad que también llevan su aceite. Entonces, en este caso, pues bueno, es en salsita, pero le vamos a echar el mínimo aceite posible, ¿vale? Bueno, pues mirad, yo le he echado muy poquito, como para hacerlas, pues un poquitín a la plancha. Porque luego se terminan de hacer con la salsita, que ya la tengo aquí, mirad, pasada. Pasada por la batidora, ¿eh? A mí me queda una salsa blanquita. ¿Que queréis echarle un poquito de color? Pues mirad, le echáis color, le echáis un poquito de cúrcuma, o pues yo que sé, lo que queráis. Yo en este caso es que esta salsita me gusta hacerla así, blanquita. ¿Ves? La dejamos ahí que se haga un poquito así a la plancha, luego las vamos echando en la sartén, y luego le echamos la salsa por encima y las tenemos como 10 minutos o así cociendo, ¿vale? Mirad, un poquito doraditas, nada más. Ahora las vamos haciendo talas, las echamos en la sartén y luego subiendo, ¿vale? Bueno, mirad, aquí tenemos todas las pechugas, ¿veis? Bueno, pues ahora le vamos a echar la salsita esta por encima. Así. Le voy a echar, mirad, una hojita de laurel, solo una hojita. Así. Ahora lo vamos a dejar como unos 10 minutos o un cuarto de hora, según sean las pechugas de gorditas y según veáis vosotros, pero yo creo que con 10 minutos o un cuarto de hora tiene bastante. Y luego os las enseño, ¿vale? Bueno, como podéis ver, aquí tenemos nuestras pechugas en salsita española con cebolla y vino blanco. Mirad, en un momento están riquísimas. Las he tenido un cuarto de hora hirviendo despacito y ya están, huelen fenomenal y han salido riquísimas. Bueno, pues ahí le podéis echar también, si queréis, pues una latita de guisantes, champiñones, al gusto. Y bueno, pues espero que os hayan gustado. Muchos besitos, hasta pronto, gracias.